Música 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 Ay no mames No seas mamon wey No mames wey Donde chingao esta? Allá a la madre güey no mames es linda güey espérate güey eso es eso dite a la ¿me estás? perdón, verga, es que ese ah, sí, de ese puta madre, se mueve mucho es que esa madre está suspendida güey, ya lo perdí ya se fue ya se fue ya se fue a la madre güey no mames es linda güey espérate es linda güey Gracias por ver el video.